Podemos y este espacio político va a defender que necesitamos más soberanía, que necesitamos una empresa pública en cada sector estratégico de este país, que necesitamos una farmacéutica pública, una tecnológica pública, una empresa pública de energía como la que ya ha impulsado Podem en Lesilles Balears. Pero sobre todo, compañeros y compañeras, creo que lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados, una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos, y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Hay que decirlo claro, en este país hay un oligopolio alimentario, y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio, es el señor Juan Roch al frente de Mercadona, que tiene un 25% de cuota de mercado. Y están utilizando esa cuota de mercado para hacer pagar a la gente precios que no se pueden pagar. Han subido los márgenes de beneficio un 63% en algunos productos, compañeros y compañeras. ¡Gracias!